¡Suscríbete al canal! Están armados justamente este grupo de Jardines Maternales Unidos para hacer un reclamo en conjunto hacia un pedido, más que nada más que un reclamo, hacia el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, para que los ayude en esta situación de cuarentena, teniendo en cuenta que obviamente ellos están trabajando, ellas están trabajando, están brindando clases online, como todos justamente los niveles educativos, y necesitan también esta ayuda para poder pagar los sueldos, para pagar justamente alquileres, y poder justamente brindar estas clases online, esta ayuda hacia los pequeños. Y para ello, estamos justamente en comunicación con Dayana Vázquez, quien es directora del Jardín Maternal Gulubú. Es así, Dayana, lo pronuncié bien. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, José González, Raúl Farrán, te saluda, bienvenida a Dinámica Informativa. Bueno, Dayana, justamente comentanos un poco sobre este pedido y esta situación que ustedes están viviendo en los jardines maternales, y bueno, la necesidad de unirse todos y hacer un pedido conjunto. Bueno, como todos saben, a partir del día 16, cuando se nos pidió quedarnos en casa, tanto todas las entidades educativas, los comercios, los papis, los chicos, desde ese momento se nos planteó la duda y comenzamos a buscar opciones para poder seguir trabajando, y bueno, se nos ocurrió este grupo de WhatsApp para ver la problemática en todos los jardines, que nunca se había visto, que se unan todos los jardines para un bien común, y bueno, de ahí empezó a surgir también problemáticas en todo el país. Empezamos a comunicar con chicas de otras provincias, con directoras y seños de otras provincias, y estaban en la misma situación de cómo seguir cada una con su jardín, con su emprendimiento, y no había alternativa a todas las propuestas y todos los planes que lanzaba el gobierno, que ya sea a nivel provincial o nacional, no nos incluía, no nos incluía en comercio, no nos incluía en Ministerio de Educación, así que todo iba a ser como veníamos nosotros subsistiendo, que es a través de las cuotas de cada papá. Más allá de que cada jardín se maneje con algún contrato, con algún acuerdo a principio de año, de que la cuota se paga igual, como cualquier entidad educativa, como un instituto de inglés, un instituto de algún arte, o un colegio privado, es una realidad que el servicio de nosotros principalmente es el cuidado maternal, así que si ellos salían a trabajar y no podían dejar a los chicos en el jardín, como lo venían haciendo, era imposible seguir pagando una cuota, y ahora inclusive pagar a alguien que los cuida en la casa, porque obviamente los abuelitos no pueden hacer este trabajo. Entonces nuestra inquietud, nuestro pesar, nuestra angustia, es que no tenemos ayuda de ningún sector, y lo que pedimos encarecidamente es que podamos regularizar nuestro trabajo con todas las precauciones, haciendo un acuerdo de convivencia, de salud, que se lleve a cabo, que esté pautado, y en todos los sentidos, para que todo sea para bien de los niños, de los papás y de nosotras, para poder llegar a completar un alquiler que sí o sí lo tenemos que hacer, porque hay dos opciones, o se pagan dos veces, pero se paga igual, o hay algún pequeño descuento que tampoco es mucho para la cantidad de matrículas que tenemos como entrada en el mes de abril, por ejemplo, porque esto ya empezó en marzo, es como un mes perdido, porque hay papás que pagan hasta el día 20 y el receso fue el 16, abril no lo han tenido, así que hay papás que no han pagado, la mayoría es menos del 50%, así que no llegamos al alquiler, no llegamos a los sueldos de las chicas, que en su mayoría son 4 o 5 docentes, que están en libros, o sea, es un sueldo fijo, que tenemos que cumplir con ellas, así como nosotras pedimos que se cumplan con nosotras, las tasas de municipalidad, los impuestos, nada, nada nos cubre a nosotros como jardín maternal, que nos consideramos un servicio primordial, ahora encima que los papás tienen que volver a trabajar, tienen que reanudar sus tareas y tienen que dejar sí o sí a los chicos, y nosotras nos queremos comprometer a todo el cuidado de sanidad correspondiente y acordado que nos puedan exigir, y de no ser así, necesitamos una ayuda del gobierno, del comercio, de quien se haga responsable de nosotras, en cuanto a salarios, en cuanto a alquileres, y tasas municipales, los servicios, pero no queremos préstamos, porque estaríamos en la misma situación, si no es en abril, en mayo, en junio, en algún momento vamos a tener que cerrar nuestras puertas, definitivamente, porque no vamos a llegar ni con lo día a día, ni con lo que se nos va a juntar de deudas, no sé si se entiende toda la problemática que envuelve nuestra petición. Bien, bueno, ustedes justamente no tienen ningún recurso, ningún aporte por parte del Ministerio de Educación, solamente subsisten con el pago de la cuota, principalmente de los padres, que esto no se está produciendo en estos últimos días, salvo con todas excepciones, me imagino, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ustedes están pidiendo es que se les permita trabajar, ser excluidos justamente de la cuarentena. Claro, que seamos un servicio esencial, y de no ser así, alguna ayuda económica para subsistir hasta que la cuarentena termine y podamos retomar todas las actividades, porque está bien que den algunos subsidios, como el de los 10.000 pesos, pero en la mayoría de mis colegas y en la mía, ven otra entrada, ya sea en la casa, sea una mamá, sea un marido, lo que sea, y no se les da ese subsidio, siendo que es algo totalmente aparte. Hay muchas trabas en cuanto a papeles, en ser reconocidas por el Ministerio, en cuanto a ser pymes, millones de papeleos que en esta situación, en este momento, no se puede, hay maestras, directoras, inclusive yo, que tenemos nuestros papeles de habilitación en trámite, porque recién comenzaba el ciclo, recién comenzábamos con adaptaciones que vamos a tener que volver a hacer, obviamente, pero está todo encaminado, está todo en proceso, pero por eso son tantas trabas que nos piden, si les damos tal cosa, tienen que presentar un millón de papeles, un millón de habilitaciones, estar al día con tal y tal cosa, que en este momento, algunas sí, algunas están en trámites y otras recién comienzan esos trámites. Entonces, replantear la situación, cómo sería tomar, inclusive hemos estado viendo noticieros de otros países, de cómo se están llevando a cabo, por ejemplo, lo de los jardines maternales, hay en algunos que sí son esenciales, entonces hay en otras que lo evalúan de acuerdo a subsidios, a ayudas económicas, lo toman como un servicio esencial, entonces replantearse cómo están actuando también otros países que quizás están en peor situación que nosotros, y ver cómo hacemos acá, porque yo sé que esto es algo que es impredecible, pasó en un momento, y es un caos, pero estar con la cabeza fría, fijarse cuál es el servicio esencial, evaluar los casos de esos jardines y ver cómo se puede ayudar sin poner tantas trabas y sin poner tantas excusas en algunos casos, inclusive tomando otros servicios que no son esenciales y los están habilitando y no a nosotras. Esta situación, obviamente excepcional, lo que tiene que ver con el coronavirus, sacó de abajo del tapete la situación que ustedes están viviendo, que es muy diferente a la de cualquier pyme, bueno, y surgen todos los problemas a la vista que ustedes podrían haber tenido en cualquier otro momento. Exacto, totalmente, salió de la galera y nos descolocó, nos puso de cabeza a todos, yo entiendo a nuestros gobernantes, a todos los que están trabajando para esto, pero necesitamos un poquito más de empatía nosotras, porque nosotras no terminamos de contestar mensajes, de recibir mensajes cada día de papás, de seño, ¿cómo vas a seguir esto? Seño, necesito su servicio, porque a mí sí o sí empiezo a trabajar, tenemos mamás solteras, papás solteros, papás que trabajan los dos, por más que hayan dicho que se queda al cuidado del niño uno de los dos padres, es como general o generalizar cada situación, pero no se fijan puntualmente en lo que está pasando en la realidad, porque el papá realmente necesita trabajar él o los dos y necesitan dejar al niño, no es solo decir, bueno, que se quede uno, bueno, siguen cobrando, hay papás que han quedado sin trabajo, por ende, esa cuota no entró, y nosotros obviamente tenemos que entenderlo, hay papás que le han reducido horas y tienen que cubrir gastos más primordiales, como comer, como un alquiler, como servicios, antes que el jardín, y si no, están viendo la posibilidad de meter a una persona en la casa a cuidar al chico, y eso también es un foco de infección, porque esa persona va y viene todos los días, que quizás nosotros vemos desde otro punto de vista, todos los recaudos necesarios en nuestra institución, ya sea con el papá que llega, con el niño que permanece en el jardín, con las seños, hemos pensado en barbijos, en tipo de soquetitos que cubren los pies, más allá de que nosotros como jardín maternal tenemos nuestros cuidados de sanidad, incrementar más esto para poder hacer posible esta petición. Dayana, dos cosas, primero, el prorrateo, la postergación de alquileres que ha hecho el gobierno para el comercio y algunas empresas, ¿no les alcanza? ¿No han averiguado ustedes sobre ese tema? No, 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 toda nuestra situación puntual de cada una es pagar el alquiler tal cual o pagarlo dos veces, pero pagarlo al fin en el mismo mes. O sea que sí o sí, alquileres estoy hablando más de 25 mil pesos y algunos mucho más elevados porque son en su mayoría casas grandes o casas destinadas a comercio. Claro, bien. Y otro tema, ¿cómo han pensado ustedes la atención de los pequeñitos en esta situación de coronavirus y en esta situación donde no se permite la aglomeración de niños en este caso, en un solo lugar? ¿Cómo la han pensado? Nosotros en un primer momento estamos obviamente trabajando desde casa, online, vía WhatsApp, con todos los trabajitos ya planificados porque nosotros planificamos a veces mensual o semestral o anualmente, entonces todo esto ya estaba planificado y contamos también con la buena onda de los papás y su predisposición para que esto se lleve a cabo y los chicos tengan también otra manera de entretenerse y no entrar en caos ellos también y de depresión en algunos casos, ansiedad, entonces bueno tratamos de que ellos nos vean también a través de videos porque han habido casos de niños que se largan a llorar porque quieren ir al jardín, porque extrañan a sus compañeros, a sus ceños y la rutina que ya venimos teniendo. De no ser así, pensamos en un plan de salud, de sanidad, incrementar la limpieza más continua de los pisos, de los lugares en donde ellos trabajan, sus mesitas, sus sillas. En cuanto a los papás, obviamente mantener la distancia, nosotros en los jardines como en las escuelas tenemos Zoom, lugares grandes en donde pueden no estar tan cerca, pueden tener cada uno en su sala o inclusive en distintos horarios, no asistir en los mismos horarios para que haya poca cantidad de gente a lo largo de la jornada. Es cuestión de juntarse, tanto los jardines con las personas indicadas para armar esto, tal cual como en una situación como estamos, de caos. Necesitamos un plan bien adecuado, tanto de ellos que son los que saben más y de nosotros, de acuerdo a cada lugar que tenemos, cada jardín no es el mismo, los espacios no son los mismos. Entonces, que se vea el caso puntual, de qué manera se puede hacer, lo que hablaba recién, de estos soquetitos que van sobre las zapatillas para que no pisen con la misma zapatilla, el lavado de manos, de cara, de todo eso era algo de rutina del jardín, que se hacía constantemente, se puede hacer más seguido. Es cuestión de hacerlo, porque una cosa es que nosotros hagamos un plan y esté bien o mal, nosotros plantearemos nuestra situación y bueno, que ellos nos den, será quizás una inversión más de lavandina, de alcohol en gel, pero bueno, nosotros nos ponemos a disposición de eso para que se pueda llevar a cabo. Dayana, ustedes han pedido tener una reunión con el Ministro de Educación o con la supervisora de nivel inicial y también hablabas en un principio de la nota de que esto es un tema que se está hablando a nivel nacional, con otros jardines también a nivel nacional. ¿Han tenido también contacto con ellos para ver cómo es este planteo que se puede realizar? Sí, una de las docentes, de las directoras del jardín, nos trajo la inquietud de que se habían comunicado desde Mendoza para incluirla en el grupo que estaban armando, que iba a haber una representante por provincia y creo que hasta hoy ya la mayoría de las provincias están en ese grupo y bueno, cada una nos vamos enterando por nuestras representantes de la situación, pero es la misma, misma en todos lados. Es más, en Buenos Aires los alquileres son cinco o seis veces más, los sueldos son mucho más, entonces están en peor situación, hay unas directoras que ya han cerrado sus lugares y hay otras que están en crisis total, ellas nos piden ayuda también para visualizarnos más, para hacerlo viral, pero eso es lo que nosotros tratamos a través de ustedes, de cada canal de televisión, radio, diario, Facebook, Instagram, Twitter, tratamos por todos lados que nos tomen lo que necesitamos, el valor que necesitamos, que nos escuchen como necesitamos. Dayana, pero ustedes acá particularmente en San Juan han hablado con el Ministro de Educación de la provincia como para intercambiar sobre esta situación, ¿han tenido posibilidad de hablar con las autoridades sanitarias, perdón, con las autoridades educativas, por ejemplo? Sí, cada directora ha tenido su manera de llegar a sus contactos, algunas han sido secretarios directos del gobernador, que inclusive tienen una reunión las chicas en estos días, cada una se contactó con algún medio, con diputados, con la municipalidad, cada una ha podido contactarse y ha tenido la misma respuesta negativa, primero de la negación total de volver a la actividad, no lo ven ni como una opción, o sea, no evalúan cómo podría ser en caso de volver a la actividad, y otros directamente que no, que tienen otros gastos, otras prioridades, entonces esto quedaría como para algún futuro, y en eso quedamos nosotros a la espera, porque quizás la mayoría de las cuotas que se logró cobrar en abril, si sigue en mayo, no veo la posibilidad de que entre siquiera una cuota para poder afrontar los gastos que son elevadísimos, e inclusive muchas de nosotras no tenemos otra entrada más que el jardín. O sea que ustedes en marzo han podido pagar los sueldos, pero en abril estarían más complicados, ¿podrían pagarlo en abril los sueldos? En abril la mayoría de nosotras ha hablado, hay algunos seños que entienden, hay otros seños que necesitan, lógicamente, e inclusive los propietarios de nuestras instituciones, quienes nos alquilan, también por ahí son la única entrada que tienen, y nos exigen de alguna manera el pago total, así que en abril la complicación ha sido increíble, no hemos llegado a la totalidad del alquiler, y no hemos llegado a la totalidad de los sueldos, con las seños que nos entienden y otras que no, pero no hay otra manera. Necesitamos cumplir con ellas, pero no podemos. Y teniendo en cuenta esto que ayer justamente lo hablaba, en realidad no es un anuncio, no está confirmado, pero que se espera esta vuelta de clase a partir de agosto. Agosto, sí. Inclusive, si lo dicen en agosto, va a ser que reanude en septiembre. Y ya son muchísimos meses que eso va a ser una deuda que, a ver, si no cerramos en mayo y cerramos después de encontrarnos con toda esa deuda, va a ser impagable, impagable. Bueno, qué difícil, qué difícil situación la que están viviendo justamente estas caras que tiene hoy el coronavirus, no solamente sanitario, sino también económico, y que pone en jaque puestos de trabajo y también para las personas que están alquilando, que también justamente es su entrada. Porque además nosotros entendemos la situación de ellas, pero también entendemos lo que hablan los funcionarios, las autoridades del gobierno. Es una cuestión de salud, es una cuestión de quedarse en casa, para evitar la continuidad del virus o el contagio del virus en la vía pública. Entonces, es como ellos, nosotros, todos estamos en la mitad del camino, entre el espacio y la pared. Entendemos las dos situaciones y de qué manera se soluciona, porque así como le piden ellos, le piden todas las actividades comerciales. Sí, sí, sí. La verdad que es una situación muy difícil. Bueno, esperemos justamente, Dayana, que con esta comunicación, obviamente se visualice este reclamo y que, si bien no puedan llegar, bueno, será decisión obviamente del gobierno provincial y nacional, de poder reabrir nuevamente las puertas, que sean tomados para algún programa, algún proyecto, o algún ingreso de dinero para poder hacer frente a esta situación. Sí, sí, eso es lo que esperamos. Nosotras vamos a seguir trabajando como estamos desde casa, vamos a seguir contando con el apoyo seguramente de algunos papás que entienden la situación, porque quizás también están en esta situación, tienen su emprendimiento, pero tenemos papás que trabajan, son policías, son de salud, entonces ellos han seguido trabajando siempre, inclusive les han prohibido dejar de trabajar, les han cargado de horas, y sus chicos enfermos por ahí los dejaban, o por ahí los dejaban llorando, o no tenían con quién y tenían que acudir a una abuela, que es un grupo de riesgos. Entonces, bueno, nosotros tratamos de ver todas las partes, entendemos el quedarnos en casa, en qué es cuidarnos nosotros, cuidarlo al otro, pero bueno, ya es una situación que se nos escapa de las manos y buscamos estas dos opciones, o reanudar la actividad con todos los recaudos que ellos quieran imponernos y que se deben tomar, sino una ayuda que sí nos avale y nos resguarde, porque no sabemos ya a quién acudir. Sí, y hay que recalcar que ellas, las maestras jardineras, han estado brindando todavía clases online, clases y ayuda también para los pequeños, así que están trabajando. Sí, sí. Bien, muchas gracias Dayana por la comunicación, y bueno, cualquier nueva inquietud, estaremos nuevamente también en contacto. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio, que tengan buenas noches. Muy bien, bien. Bueno, sí, una situación muy difícil. Una situación difícil exactamente, la que se vive, como decíamos, otra cara de la moneda que tiene este coronavirus, donde afecta económicamente y un sector...